Bueno, aquí te vienen las preposiciones EN y DE Relacionadas con el tiempo, ¿vale? Yo nací en 1972 Eso es el año, ¿vale? Ahora, si yo digo la fecha entera, no se pone EN Yo nací el 21 de septiembre De 1972 ¿Vale? ¿Vale? Nos casamos En abril ¿Vale? O Nos vamos en navidad En navidad Y el D No veo el sentido que tiene aquí Porque pone D El 14 de abril En 1935 A ver Si lo explican por aquí No 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 Yo no veo lo del D por ningún lado El D con el tiempo No, pero es que aquí viene relacionado con el tiempo Si yo digo yo soy De 1972 Quiere decir que yo nací en 1972 ¿Vale? Pero es que no le veo otro sentido al D Aquí por lo menos ¿Qué centro viene de, por ejemplo De localidad Estipona, por ejemplo Soy de Madrid Soy de No de No de tiempo, ¿no? Sí, pero aquí cuando se usa la preposición D Con respecto al tiempo No Yo digo yo soy de 1972 Pero Otro uso no le veo yo ¿Vale? 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 ¿Vale?